No han pasado desapercibidas las recientes tragedias de Texas y Melilla. Con este tuit el Papa ha expresado su dolor por lo sucedido. En Texas fallecieron 46 personas y en Melilla al menos 23. Se trata de dos lugares situados en regiones visitadas por el Papa. En febrero de 2016 celebró misa en la frontera entre México y Estados Unidos, donde conmovió con esta imagen del pontífice rezando por los migrantes que fallecieron al intentar cruzar la frontera y bendiciendo a quienes participaron en la ceremonia desde el otro lado del paso. Melilla no la visitó, aunque cuando viajó a Marruecos sí que se reunió con un grupo de migrantes en la sede de Cáritas. La frontera entre España y Marruecos ha sido uno de los puntos más críticos en la migración de la región mediterránea en los últimos meses. La frontera entre España y Marruecos ha sido uno de los objetivos que se reunió con un grupo de migrantes en la sede de Cáritas.